El barrio de Cachipa se ha formado una corredera La fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas La fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, eso! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula se volvió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se volvió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El barrio de Cachipa se ha formado una corredera El barrio de Cachipa se ha formado una corredera La fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas La fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula se volvió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se volvió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se volvió candela